Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de cuidado de la piel. Hoy les tengo mi muy pedida y muy esperada rutina de día. En este video les voy a estar mostrando cuáles son los productos que uso, en qué orden los uso y qué es lo que realmente me ha estado funcionando en los últimos meses de primavera y verano. Recuerden que nuestra piel cambia a lo largo del año y tenemos que ajustarnos a sus necesidades. Así que aquí les tengo mi rutina actualizada de cuidado de la piel. Espero que les guste y quédense viendo. Comenzando con el limpiador, me encanta este exfoliante de Garnier porque tiene un aroma delicioso a cítricos, lo cual como que me da energía y me da como motivación extra en las mañanas o después de hacer ejercicio. Y es un exfoliante tan fino que lo puedo utilizar a diario, no me saca irritación y sobre todo mantiene mi piel seca libre de exceso de células muertas, revelándola más luminosa a diario. El siguiente paso es utilizar un poco de agua termal, mi favorita es la de Aven y más que nada este lo uso para mantener la piel muy muy hidratada. Este paso lo repito varias veces a lo largo del día. Después seguimos con el protector solar. Mi favorito es este de Bioderma porque no me reseca además pero tampoco tiene un residuo grasoso. Consulten con su dermatólogo cuál es el ideal para ustedes. Este me encanta porque además tiene un toque de color que se ve muy bien en el diario. Pasando al humectante, este gel de Vichy en la cual la termal es mi favorito desde hace ya varios meses porque es muy ligero, con muy poquito, abartas todo tu rostro y mantiene mi piel súper súper hidratada a lo largo de todo el día, a lo largo de cualquier cambio de clima o maquillaje. El contorno de ojos es muy importante y bueno, este de Bioderma me encanta el empaque porque es muy práctico y la manera en que me gusta aplicarlo es con mis dedos anulares suavemente ir presionando el producto. De esta manera no aplicamos demasiada fuerza y mantenemos muy bien cuidada la zona delicada de los ojeras. Para finalizar utilizo este bálsamo. Roto los bálsamos bastante seguido pero ahorita mi favorito es este de Admir porque es muy muy humectante pero no tiene un residuo como demasiado grasoso o demasiado ceroso. Entonces es excelente para el uso del día a día. Y esto en realidad es todo lo que uso en mi rutina de diario. Me he dado cuenta con el tiempo que mientras más simple sea mi rutina, mejor y más cómoda se siente mi piel. Entonces esto es lo que he estado siguiendo rigurosamente desde hace un par de meses. Recuerden que la información completa de todos los productos que utilicé va a estar en la cajita de información. Disculpen si el video estuvo un poquito movido. Es la primera vez que mi mami la hace de mi camarógrafa pero yo lo agradezco muchísimo. Y gracias por ver este video. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo. Bye bye.